ETERNAL FRENCH De la cabeza a los pies Noto lo que dicen suele ser sido mi friend Parece que mienten mucho Cortado con serrucho Eso es lo que escucho Soulbunky la prepara Yo solo la desembucho Me doy un tragolín Para acamelar papucho Baleada puro ron Rap original no clon Estos copypages no son mi competición Compiten ellos mismos con el beat en la canción Al no poner una buena rima Y cero de entonación Se fusiona el odio con pura putre facción Se olvida quien puta pone a temblar tu canción No recuerdan como nació ese puto don Que yo arrebato con destreza en el microfón Su suena Esta bala de alto calibre Pido a mi mente que me libre De estos pensamientos cochinos Casi ya vividos Que mantienen mi estado etílico Eternal French de la cabeza a los pies Dime con quien andas si te digo tal vez Eternal French de la cabeza a los pies Noto lo que dicen suele ser cierto mi friend Eternal French de la cabeza a los pies Dime con quien andas si te digo tal vez Eternal French de la cabeza a los pies Noto lo que dicen suele ser cierto mi friend El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia, además en un momento de arte, de gracia, porque estábamos echando la partida, esos amigos que habitualmente nos juntábamos todas las tardes, para contarnos nuestras cosas, tomar nuestra copita, y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavagotes y empezaron a... a liar un porro. Venga, chavales, a la calle de mandanga, nada, no me perjudiquéis, a la calle, por favor, que no me interesa a mí. Deja a los chavales de Pablo, déjalo que caminen como ellos cameles, y los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía, o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalo, 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 total que cogí la nave, me fui a una esquina, y empecé a escribir el tema, y fíjate cómo sería que a la media hora, pues lo tenía escrito, y yo dije, esto es un melocotonazo de mierda, no ves a la que vas a armar con esto. O esto tiene un tirón enorme.